¡Hola gente! Estamos en un nuevo vídeo de Sunset Overdrive Y bueno, después del capítulo anterior en el cual reunimos a una pequeña banda para hacer un concierto Ya que un niño pues nunca había visto un concierto de rock and roll Aquí nuestro personaje dijo que eso no podía ser y se puso a reunir una banda y están ahí atrás La bajista, batería y este no sé si la guitarra o qué será Y nada, estamos en la base aquí de Floyd De hecho mira, lo pone ahí Floyd, para que no te pierdas Así que vamos a acercarnos y hablar con él para activar la misión y a ver a él que se cuece Vale, hablar con Floyd Vale, esto parece algo muy similar a las defensas nocturnas para hacer amplis Pero esta vez va a ser defender los generadores esos para que funcione el concierto Protege las cajas de fusibles, bueno los fusibles, no los generadores Durante el concierto, vale Vale, vale, vale Y nos los marcan aquí que tienen su barrita de vida y todo Hay una, dos y tres, vale Tengo que poner trampas A ver por dónde las ponemos En la entrada habrá que poner una, ¿no? Aquí Vamos a poner... Mira, voy a poner, ¿dónde está? Tablo lanzador, para que los lance así, hacia afuera Así Suelo poner los machetes, pero voy a poner eso ahí Aquí sí voy a poner machetes Para según entren, ras Que los corten en mil pedazos Vale, a ver Estoy mirando, hay mogollón de entradas, tío Vale, por aquí otra, pues nada Vamos a poner otra trampa lanzadora de estas Al menos que los retrase cuando los lanza, ¿no? También Vale, a ver, a ver Uf, es que hay muchas zonas por las que pueden entrar Y no sé ni por dónde poner trampas A ver Por aquí también Otro tablón Para allá Así Venga Y ahora a ver Aquí voy a poner machetes también Ahí tengo también puestos machetes Aquí como igual paso yo por aquí Voy a poner Esto, que es el pirotécnico Venga Y todavía hay que poner por aquí, tío A ver, pasa Porque aquí hay otro generador Y pueden entrar por aquí Y por allí, lo sabía Vale, a ver, entonces que Voy a poner esto Una de estas Trampa Tesla Me queda 30 30 Pues pondremos Me voy a poner Otro de machetes Y me va a quedar 10 Para poner otra cosita Aquí, mira Vamos a poner ¿O es esto lo que me queda? Otro geyser pirotécnico Vale Ya hemos gastado la potencia Vamos a hablar con el capullo ese Y que empiece el conciertazo Vamos Sube Ah, no Por aquí nada Bueno, tengo un tonto aquí Que reboto Y subo A ver, tú Hablar con el rey buzo Es hora de molestar Vaya loco Probando 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 Uno, dos Probando Estuvo muy bien Eso es quedarse corto Hiciste feliz a un niño con anginas Tampoco es que haya salvado el mundo Ni nada así Ya lo sé ¿Anginas? Creí que tenía cáncer Bien hecho, pequeño Bien hecho Necesitamos un poco más de tiempo para prepararnos Mantén a los colgados fuera de la base Y empezaremos en cuanto podamos Vale, vale Oye, una cosa Los colgados no deben acercarse a las cajas de fusibles Son muy delicadas Que no se acerquen a las cajas de fusibles ¿Vale? Sí, sí Eso se trata No sé Moridos cabrones Venga, eliminamos unos cuantos por aquí Así Vamos a mirar las otras Que si no A ver cómo está el panorama Bueno, por aquí no vienen apenas, tío A ver Por ahí sí La madre que los parió Reventones encima Buah, han petado la barricada Y la trampa que había aquí La vamos a poner otra vez Ahí Tablo lanzador No, que va Aquí ya paso de ponerla, tío O sí, bueno No, no ¿Qué hago, tío? Me lo ahorro Y si eso Luego lo pongo en otro lado Va Estoy perdiendo tiempo aquí Pero de mala manera Uh, que vienen No jodas Vale, a ver Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Porque lo veo malo ya Vamos Dale, dale Ahí estamos Claro que sí Venga Ah, hay que concentrarse Y estos cabrones Ah, no Esta arma no Joder Esa Vale Esto está defendiéndose Más o menos bien Madre cabrón ¿Quién cojones Me ha disparado, tío? Acaba el tiempo Venga, aguanta Aguanta En principio fácil En todo lo que cabe, ¿no? Muere Prueba de sonido letal Hola Sunset Pity Sí Alucinante Sí Sí Esto mola mucho Guay, ahí Dando caña Si los locos rompen las cajas de posibles Arruinarán el concierto Si mis niños se ponen tristes Será tu fin Vale, hombre Me tienes acojonado, eh Ahí, ahí Dale a caña Vale, a ver Vienen por aquí Se acerca un soplador Y lo que no es un soplador también Madre mía Lo que hay aquí Vale Esto está activado ya ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cuál están atacando? Bueno, hay un acceso ahora, tío Vaya locura Vaya locura Nivel 3 Que caja atacan, tío Ah, eso no lo había visto, tío Es que no la tenía protegida siquiera Claro, tío Así normal La hemos perdido Menos mal que tenemos más Y podemos aguantar Harry Harry Harry, te solicito Que sí, joder Sí, lo tengo que cargar ya Joder, puta Vale Venga, va, 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 va Vamos No, 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 no No podemos permitir esto No, 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 no Ahí Venga, machácalos Madre mía En 30 segundos En 30 segundos malo sería, ¿no? Que no aguante Vamos a hacer una cosita Voy a poner ahí Helicópteros de estos defensivos Vale Sabrones Estos los odio Muere 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 Eh, machacadísimo Vamos Ahí estamos ¿Ya? Vale, Mary Poppins Creí que te matarían rápido Luego pensé que te mataría yo Pero ahora tengo muchas ganas de estar contigo Hasta que te maten Es la cosa más bonita que me has dicho nunca Ah, ah Te equivocas, es esta Te enseñaré a acceder a la sede de Fisco Pero meterte es a lo máximo que puedo arriesgarme Si nos matan contigo Los chicos estarán sentenciados Vale Creo que tengo un plan Vale Protege las cajas de fusil Y trato Por cierto Bueno, está hecho Sí señor Sam, ¿dónde estás? Estoy casi en el paso elevado Vale Nos vemos allí Rolete con Sam En el paso elevado Bueno Eso lo haré Pero será en el próximo vídeo Porque Uy, espera Voy a recoger todo esto de aquí Que no lo puedo desperdiciar Vale Lo dicho Será en el próximo vídeo Voy a dejar este aquí En este pequeño concierto Que hemos tenido Muy estilo Pues eso A las defensas nocturnas Para hacer amplis Y nada Bueno Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos del canal Adiós Adiós Adiós